Mientras el gobernador en una ceremonia religiosa consagraba el Estado a las deidades religiosas en otra celebración de la misma naturaleza en el rancho nuevo de Yostiro en Irapuato precisamente en la fiesta patronal de la Virgen de Fátima dos personas se enfrentaron a balazos en medio de la multitud que asistía a esta fiesta con el saldo de varios heridos, un niño ya murió producto de esto bueno aquí parece que es un incidente fortuito pero la vigilancia probablemente no estuvo a la altura Edith, Edith Domínguez, muy buenas tardes, ¿cómo están las cosas allá? Buenas tardes Sí, sí, bueno, te escucho sobre este tema Sobre el rancho nuevo, ¿verdad? Exactamente Ok, el día de hoy, en la madrugada, ya para amanecer el día de hoy, domingo, después de las 12 de la noche todavía estaba el festejo en el rancho nuevo en la comunidad de Rancho Nuevo, este está entre la carretera Irapuato hacia Pueblo Nuevo, hacia Basolo había la fiesta patronal de Fátima se supone que, de acuerdo a lo que ahora nos dice el procurador de Justicia, Carlos Amarri Paguirre en el trayecto del día, hubo una riña en la que se suscitaron y salieron a relucir ahí varios armas blancas y salen dos personas lesionadas ¿O sea, no hubo disparos? Lo que pasa es que... ¿O esto fue el antecedente? Este fue el antecedente hubo esta riña donde no hubo disparos, solamente ahí, al parecer, dos hombres se habían agredido con machetes uno resulta lesionado y está en el hospital y ya en la noche, alrededor, después de las 12 de la noche, se encuentran ahí dos personas dos hombres que andaban tomando, al parecer por diez barrencillas ahí, empiezan a discutir ¿No tuvo nada que ver lo de la mañana con lo de la noche? No, pero lo que pasa es que había algo de desinformación el día de ayer porque se hablaba, hay varios medios, cada quien tuvo... No, el AM dijo hoy que 16 heridos Sí, el AM saca 16, el Sol saca 10 y nosotros el día de hoy, pues, confirmamos que eran 10 en la mañana con fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos confirman, inclusive nos dan hombres de las 10 personas lesionadas y las partes donde vienen lesionados sin embargo, el Procurador dice que de estos hechos, de las 12 de la noche solamente hubo siete lesionados uno que hace alrededor de dos horas y media, tres horas falleció en esta mañana es un menor de edad y por menor, pues, no nos dan los datos de... Oye, Edith, pero no había vigilancia en la fiesta digo, es una concentración de gente me imagino que es algo programado el municipio no destinó un grupo de policías que cuidaran la fiesta Ahorita no hemos podido hablar con el secretario Samuel Ugalde pero aparentemente no había vigilancia de seguridad en la fiesta en esta rante Bueno, por ejemplo, ahí sí fallan las corporaciones si sabes que va a haber gente, que hay alcohol que hay concentración de personas si amerita que por lo menos haya policías ahí presentes ¿Quieres que escuchemos lo que dijo Zamarripa? Sí, adelante, por favor A ver, brevemente lo que dijo el Procurador de Justicia Estar investigando precisamente lo que ha acontecido tenemos seis personas lesionadas y lamentablemente una persona fallecida y bueno, también informarles que ya tenemos a uno de los responsables detenidos todo ello se derivó de dos personas que son oriundos de este lugar y que con motivo de la fiesta se encontraban en la misma estaban en aparente estado de ebriedad discutieron uno de ellos sabemos de acuerdo a lo que hemos podido entrevistar hasta este momento y me refiero a varios testigos directos de los hechos donde ellos, por el estado inconveniente en el que estaban uno de ellos saca un arma y empieza a hacer diferentes disparos lamentablemente tenemos de ellos seis personas lesionadas por arma de fuego y una persona que ha fallecido ¿El fallecido es menor? que el que se reporta fallecido hasta este momento será cosa de una hora entonces, sin duda por supuesto, ahorita les daré con todo gusto Correcto Bueno, pues Samuel Lugalde tiene que hablar de esto definitivamente porque son hechos prevenibles gente armada en un entorno de fiesta religiosa con concentración de personas hay que tener una presencia de fuerza policíaca disuasiva de cualquier hecho Sí, y saber si el delegado de la comunidad sacó el permiso adecuado que tiene que sacar y además el pago de los policías que tiene que importarse la secretaría Muy bien Edith, estamos en contacto cuando no es una cosa es otra pero la violencia en Guanajuato presente en estos días está en celebraciones religiosas Así es señor, muy buenas tardes Gracias, buenas tardes